¡Friends! ¿Qué, amor? Estoy grabando un video para el YouTube. Espérate para ver cómo está. ¿Qué? ¿Cómo estaba? Pobre, estaba así. ¿Cómo estaba? Esperándote. Está con su hueso. Con esa lengua infecta que tiene, con la que chupa todo. Me acaba de sacar el dedo. ¡Para ti! ¡Friends! ¡Fuerza! ¡Calla! ¡Friends! ¿Quieres dejarme grabar? ¡No! ¡Friends! Hoy estamos en celebration. Mi suegros se han ido de viaje. Y no, no estamos de celebración porque mi suegros se han ido. Estamos de celebración porque estamos solos. ¡Estamos al lance! ¡Ordo, es momento de alocarnos! ¡Ayuda! ¡No digas mentiras! ¡Ayuda! ¡Vamos a alocarnos, friends! ¡Estamos solos! ¡Cofi! ¿Cofi? Bueno, estamos de niñeros, pero como fuiste un loco... ¡Ordo, va hasta allá! ¡Me estoy atado! ¿Qué te voy a tener atado? ¿Qué te acaban de ver? ¡Me estoy atado! Enseña una mano para que nos asisten. ¿Veis? No está atado. Voy a poner foco. ¡Eh! ¡Ya va a hacer pis! ¡Pofi! ¡Pofi, fuera! ¡Out! ¡Get out, bitch! ¡Fuera, pupa! Voy a poner el foco. Ahora es mucho mejor. Bueno, friends, diréis, Charu, ¿qué vas a hacer para alocarte cuando no sean tus suegros? ¡Vas a hacer cosas locas! Pero antes de nada, por si aún no me conocen, yo soy la Charu, y este es mi canción de YouTube, donde vas a ser testigo de mi patética asquerosa y leprosa vida, pero seguimos bellos, sabrosos y sensuales, además de cornudos. Friends, yo compré un disfraz de tiburón, un pijama para cuando tuviese la regla y no lo he utilizado porque es un tanto incómodo, así que voy a ponérmelo para alocarme, porque esto es el tipo de cosas que no puedo hacer delante de mis suegros para que no piensen que estoy desequilibrada. Vamos a ponérnoslo. Imagina por un momento que yo estoy aquí grabando este vídeo y llega un ladrón, un Robbins. ¿Cómo corro yo? Mira. Así es como corro yo, porque no se estira, ¿veis? No puede estirar la pata. Bueno, seguramente podrá estirar la pata si me tropiezo. ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta! ¡Uy! ¡No! ¡Perrea! ¡Perrea, perrea! Y ahora, ¿qué más cosas locas podemos hacer? ¡Cocinar! ¡Tutorial de cocina! ¡Ah, perra! Un mando para darle a distancia y me he dado con la uña. Por cierto, friends, me hice unas uñas y ya las llevo más de una semana. Que nadie opine sobre mi dedo choto. Vamos, me lío... Es que tengo un dedo torcido. Bueno, los dos. Pero ese está menos torcido. Está menos torcido. Si lo pongo boca abajo se ve perfectamente que está pa' cuenca. ¿Qué se pasa? Yo creo que cada año se tuerce más. ¿Para dónde está la estación de tren? Para allá, señora. Disculpen. ¿Dónde hay un bar cerca? Por aquí. Para allá. Bueno, ahora sí que estoy perra. Vamos a cocinar. ¡Cook! Es que me refleja perfecto. Vamos a cocinar, perra. ¡Perra cocinera! Claro, ¿qué vamos a hacer? Una omelette. Una pasta. ¡No! ¡Un colacado! Porque se me ha antojado. Vaya rima, mi marco. Si es que llevo perra perra. Pero aquí estoy haciendo video. Y es para vosotros. ¿Qué vamos a hacer para cocinar un colacado? Una pasta. Primero. ¡Oh! Me me ahogo. De vuestra preferencia, como si quieres ponértelo... Mira, voy a decir una corralidad. Como si quieres ponértelo en el cubo de la fregona, ¿vale? Cualquier recipiente te sirve para trincarte un buen colacado. Charu, eres madre colacado. O tener quiz de lo que haya. Y no me hagan esas preguntas. Yo, sinceramente... Bueno, no me va a meter en fregos. Now we need a spoon. Oye, estoy de la exploradora. Yo estoy de la exploradora versión roneonta. Y Ceci. Cogemos la cuchara. Y, pues... No tiene mucho misterio. ¡Ey! Hay una aquí. ¿Quién ha sido? Seguro que yo. Now we need milk. No puedo enseñaros la marca. Es que creo que me quitan el video. Por derechos de autores. Anda. ¡Rateros! Pero bueno, leche. De vaca. O de oveja. ¡Uh! Casi, casi, casi. Sí digo barbaridades. Mira que me sigue familia de mis boyfriends. Por lo tanto, van a ver cómo me aloco cuando mis suegros se van. Que, por cierto, se han ido a la city. Y nos han dejado solos. Nos han dicho, cuidar la casa. Y limpiar. Lo más importante. ¿Entonces podemos hacer parties? Ya he dicho que sí. Que mientras limpiemos. ¿A quién voy a invitar? No tengo amigos. Os habéis librado. Os habéis librado de que destrocemos la casa. Esto sí os lo puedo enseñar. Una vez que tenemos este mejunje tan poco agraciado, lo revolvemos. Revolving. En inglés. Tenía una batidora, pero se le acabaron las pilas. Se quedó bastante chota. Y lo bien que me veo revolviendo un colacado. No hay ningún rico que quiera contratarme para revolverle los colacados. Si me pagan más de 100 euros, luego está desnuda. Basta. Es que tengo la boca muy suelta. Y luego me criticáis. Charu, si te siguen los trios de tu novio, ¿por qué dices estas barbaridades? O sea, para mí no son barbaridades. Pera. Pero quizás para un menor. Sí. Entonces, pues nada. Me toca hacerme la digna. Oye, ¿cuánto tardo de verla? El vídeo iba a ser rápido. ¡Eh! Se sale todo. Charu, vaya marranada a trincarte un colacado con un chicle en la boca. Es que voy a tirar el chicle, Patricia. No seas tan criticona, ¿eh? Contrate una vida. A la basura. Reciclar. ¿Sabéis qué es lo peor, Friends? Que yo... Ah, no os asustéis, ¿vale? Esta es mi batidora. Por Dati. Lo que pasa es que la han jugado con jabón para desintextarla. Después de los colacados. Os voy a... ¡Oh! Madalenoros. 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 ¡Bien! Había más. Pero ¿quién se los habrá trincado? Ahora lo vamos a comprobar. ¡Gordo! ¿Qué? ¿Has comido madalenas? ¿Eh? ¿Has comido madalenas? Claro. ¿Ves? Te echas una pareja que se parece a ti, ¿vale? Les contaré una cosa, ¿vale? De la que me siento muy orgullosa de mi relación. Mi boyfriend es muy especialita para las comidas. Es decir, por ejemplo, el ketchup no le gusta. El sushi no le gusta. Depende de qué pizza tampoco le gusta. Entonces, ¿quién se lo come? Sí, sí. Porque imagínate tener un novio que le guste lo mismo que tú. Teneré compartirlo. No. Desgaste. Hace un día puedo decir, ¡Eh, amor! He pedido sushi. ¿Quieres? ¡No! ¡Qué asco! Para mí. ¡Qué pena! Yo que quería compartir contigo. Ay, friends. No os voy a engañar. Yo estaba con las esperanzas de que hoy venía mi cuñada. O sea, la hermana del boyfriend. ¡Uy! Me agarró. Porque siempre que se van mis suegros, pues viene mi cuñada con su novio. Estamos aquí de charlas y cosas y de vivencias. Pero esta vez mi cuñada ha acompañado a mis suegros a las siete. Por lo tanto, estoy sola. O como si estuviera sola. Porque el boyfriend está jugando, Puffy está durmiendo o con su muñeco ahí haciendo chiqui chiqui. Y yo aquí, con un vaso de leche y con vosotros. Y unas magdalenas. Pues no se me ocurren qué más cosas locas hacer, friends. ¿Qué más cosas locas podemos hacer que no incluyan amistades, las cuales son inexistentes en mi vida? Aparte de Puffy. Y coquilla. Mira, así me hundí yo en sus mentiras. En el Mars de sus mentiras. De sus leggings. Uy, parece que he dicho leggings. En los leggings de otra hundía la cara a él. Ese porgo. Uy, ¿me voy a comerme esto en cámara? Qué incómodo. Es que siempre que me como una madrina me chorrea todo por aquí. Y no es muy estética. Pero bueno. A ver si me van a hacer edits luego o montajes. Y me van a poner aquí algo obsceno. Ay, ahora me da miedo. Qué madrina roja. Colacado. Ya me ha acabado el colacado. ¿Qué más cosas locas podemos hacer? Ya se me han ocurrido qué más cosas crazy. Voy a cerrar la puerta. Tú te vas. Y yo me voy. ¿Con quién se queda el perro? ¿De qué voy a hacer eso? Friends, ya sé qué más cosas locas podemos hacer. Resulta que yo hace un tiempo hice una compra un poco alocada. Me compré una guitarra. Low cost. Obviamente, aquí somos glamurosos pero pobres. Venga, os voy a cantar una serenata. A ver qué me inspire. ¡Eh! No haga pis. Ojalá ver una cara de Puffy mirando. Mi arte. Pues sí, te voy a dedicar una canción. ¿Te asustan? Es una guitarra. Pues nada, la canción no va a ser para ti. Va a ser para mí. Cucaracha, olías a remolacha, porque duchas no te echaba. Lo que sí te echabas era amarrar. Huelco, huelco, ojalá quises te mento. Desde que detiesa, cual detiesa que yo me quedé cuando te pillé con otra de repente. ¿Te ha parecido Friends? ¿Qué te ha parecido Puffy? Tengo un poco cara de impacto. Bueno, impacto el que le dio ese puerco a la otra. ¡Ay, perro! El día que me cruce contigo te escrutaré esta guitarra en el ojo. Otra serenata, más cosas alocadas. Así como hacer los cantantes estos famosos. Uy, uy, esto es como una abdominal permanente. Una canción ahora para mi ex amiga. Perra. Me criticabas a las espaldas. Perra. Cuando había machos de frente. Mejor dicho, penes en tu frente. Te volvías loca. ¡Hala! Se va a percibir una mosca. ¡Uf, si ten cuidado con la cámara! Te volvías loca. Y me ponías pingando. Perra. Voy a abrirte la puerta. Cada vez que me echaba novio, tú aparecías en su DM. Porque querías comerle lo que viene a ser el pene. Siempre. Toma que toma. ¿Qué arte tengo? Oh, ¿mis abuelas? ¿Pero esto se ha jorobiado o no? Quiero saber. I want no. ¡Oh! ¡Pero no está mal! ¡Oh! Pero si cambia de luz. ¡Qué trendy, qué pretty! ¿Por qué se habrá apagado? ¿Porque está sin batería o porque pasa un determinado tiempo y se apaga? Oye, me voy a poner mi pinza para el pelo. Que es que me he puesto esto para darme la cara y me molesta. Parezco yo que sé. Que me han despeluchado. Madre mía. Es que tengo aquí una ardilla. Me acabo de dar cuenta que con la guitarra... Es que, mira, la he utilizado dos veces. Con la guitarra viene esta cosa que imagino que es para ponértela así. ¡Ay! Voy a poner focazo. Un momento. Es que lo llamo focazo porque siempre me deja ciega cuando lo enciendo. ¡Eh! No te bajes, perra. Ahí está. Luz cálida no. Esta. Esta es la que tenía puesta. No, perdón. Ven ahí, bueno. Eh, me acabo de dar cuenta. Qué dolor de cabeza. La guitarra viene esto que será para ponértelo de bandolera. Bandolera, bandolera. Para colgártela, vaya. Y viene esta pulsera. Qué majos. Yo creo que es un poco pequeña para mí. Está un poco dura. No sé qué pulsera es esto. Cada día las modas son más raras. A ver. Mira, con tonos azules. Get ready para ir al MERS. Ahí me la voy a poner. Para ir a la moda. ¡Eh! Quítate, perra. Ay, de verdad. Otra vez ha apagado. No tiene batería, entonces. ¡Ah, coño! ¡Que es una cuerda! ¡Es una cuerding! Es una cuerda por si te joribia alguna de la guitarra. Pero si esta está rota, ¿no? Yo no sé mucho de guitarras. Yo sé de hombres mentirosos. De guitarras sé poco, la verdad. Con lo bien que se me veía. Para una vez que se me veía bien de verdad. Es que luego grabo así y en el YouTube se me veo borrosa. Ya sé qué vamos a hacer. Os voy a enseñar la tele de mis suegros. ¡Eh! ¿Por qué se ha apagado? Vamos a encenderla. Para que veáis. Porque siempre me preguntáis. Charu, ¿por qué la tele está en Rumano? Pues ahora os voy a enseñar lo que sale en los canales de Rumania. ¿A dónde le doy para ver la tele? ¿Aquí? ¿Maybe? No. ¿Aquí? ¡Perfecto! ¿Qué le estás diciendo, esta marrana? Yo os traduzco, ¿vale? ¡Oh! ¡Qué ganas tengo de comerme un queso! Porque me encanta el queso, baby. ¿A dónde vas con ese gorro tan feo? ¿Quién te lo ha comprado? ¡Ya me pongo lo que quiero! ¡Porque es mi vida! ¡Eh! ¡Un momento! ¿Qué hacéis juntos? ¡Si parece su abuelo! Ah, vale, vale. Pensaba que lo iba a besar. Pero no. ¡Adiós! Me voy con mi gorro feo a otra parte, porque no quiero escuchar tu opinión. ¡Me la pela, chica! Yo opino. Porque yo sé de esto. Mira, está diciendo así lo interesante. ¡Eh, tú! ¡La del gorro feo! No soy una mujer. Soy un macho. ¡Eh! ¿Qué hacéis por aquí? Estás muy fea con ese gorro. Pero si tenemos el mismo. ¿Qué has dicho de nuestros gorros? ¡Eh! Vaya bici más furcia. No puedes entrar a nuestro territorio con esa bici. ¡Puedo apagarte con esto! ¡Es lo único que tengo! Vale, pero si nos damos un besito. Huele fatal. Mejor huele un culo. Bueno, nos lo comemos igual. ¿Quieres probarlo tú primero? No, yo primero. ¡Ay, friends! De nada por traduciros. Listo, friends. Esas han sido todas las cosas locas que vamos a hacer hoy porque tengo que grabar más vídeos para ciertas otras plataformas que no puedo no... ¡Uh! Para otras plataformas que no puedo nombrar porque... ¡Ajá! Me... Me censuran. Nos despedimos. Nos despedimos. El peludo de ahí. Y yo. ¡Oh! Fucio. ¡Venga! Estén felices. No volváis con vuestro ex. Y aprovechar toda la locura que hay en vuestra vida. Porque locos somos más felices. ¡Ay! Qué sentimental y qué profundo. Si es que de verdad. Yo para escritora. Pero aquí estoy. ¿A que sí, popillo? Ay, cada día le pongo un mote nuevo. Pobrecillo. Pufi, di adiós a los farmers. Di adiós a los amigos, a los friends. Dales un beso. ¡Uy! ¡Ay! Pufito. Que se te ha plegado el foco. ¡Ay! Perdona, corazón. ¡Uy! Ya sonaba hueco. ¡Ay, bebé! ¡Ay, ay, ay! Perdón, perdón, perdón. Siento, bebé. Te he hecho daño. ¡Ay, no! Mira cómo me ha venido a cura. Te he hecho daño, Pufito. ¿Te duele? No, no se queja. Mira, si está a gusto que se va a chupar los bombings. Adiós, friends. Eso. Sé feliz y no vuelves con vuestro ex. Y nada. Adiós. Adiós, amigos. Venga. Tirar chulah y chulo.